25 años después de estrenar el segmento de los MPV lúdicos, gracias a un diseño único, práctico y dotado por primera vez de una puerta lateral corredera, el Renault Kangoo ha sabido adaptarse a su época y conservar al mismo tiempo un ADN orientado a la innovación. El diseño exterior sigue luciendo el capó horizontal nervado y una parte delantera muy vertical que se remata con una calandra específica que incorpora la toma de recarga detrás del logo. Al igual que en la versión térmica, el diseño interior dispone del nuevo salpicadero que, dependiendo de la versión, integra un acabado con aspecto de madera oscura cepillada, un habitáculo confortable y más ergonomía en el puesto de conducción. El cuadro de instrumentos evoluciona, en el que aparecen datos específicos sobre la conducción eléctrica. Gracias a su nueva batería de ion litio con capacidad de 45 kWh 100% útiles, compuesta de 8 módulos independientes y fácilmente reparables, el nuevo Kangoo E-Tech 100% eléctrico ofrece una autonomía de hasta 285 km en ciclo WLTP o 430 km en ciclo urbano. Esta autonomía permite a los usuarios planificar sus desplazamientos cotidianos con serenidad y al mejor coste, tanto de propiedad como de uso. El nuevo Kangoo E-Tech 100% eléctrico está equipado con un motor de 90 kW y de 245 Nm de par, disponibles inmediatamente para una conducción fluida y serena en cualquier circunstancia. Un modo eco que limita la potencia y la velocidad máxima del vehículo, 110 km hora, optimizando la autonomía. Para garantizar la mejor autonomía en cualquier época del año, el nuevo Kangoo E-Tech 100% eléctrico dispone de climatización bizona regulada con bomba de calor. Esto hace posible producir calor en invierno y frío en verano al funcionar según el principio de climatización reversible. La calefacción aporta al habitáculo las calorías recuperadas del exterior, mientras que la climatización extrae las calorías del habitáculo para transferirlas al exterior del vehículo. Esta característica le permite conseguir además hasta 30 km de autonomía adicional WLTP.